Un total de 336 planteles educativos en todo el estado están ubicados en zonas de alta incidencia delictiva y han sido vandalizados en una ocasión de acuerdo al sistema educativo estatal. La secretaria de Educación, María del Rosario Rodríguez Rubio, señaló que ha sido gracias a la denuncia de la población que se ha podido disminuir los índices de robos. Se han hecho estrategias, primeramente, como hoy que empieza el receso escolar, primeramente estamos trabajando con ellos las bitácoras donde ellos llevarán a cabo los rondines. Eso nos ha ayudado mucho en el receso escolar pasado, bajo más del 50% de la incidencia, gracias a la cultura de la denuncia de los ciudadanos. Mónica Cano, encargada de seguridad escolar en el estado, mencionó que el municipio de Mexicali es el que registra el mayor número de incidentes en comparación al resto de los municipios del estado. Pues hay un poco más la incidencia, pero básicamente se mantiene. Registramos que en el ciclo escolar anterior tuvimos 121 incidentes, un total en Mexicali y durante este periodo 27 incidentes en el municipio de Mexicali.